Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Corazón de Melón ¿Por qué no he subido tanto Corazón de Melón? Pues porque, si recuerdan bien el episodio anterior Me quedé sin dinero para terminar el episodio 2 Lo cual, acabo de entrar y ya lo hice Así que ahora vamos a ir al instituto y dice Siguiente episodio, urgente, se ha perdido un perro Hay que buscar un perro a toda costa y todavía hay mucho trabajo que hacer para los grupos Y eso me aprovecho de, fíjense No tengo nada de dinero, está en cero el dinero Pero, de punto de acción, tengo 131 Así que, hoy los vamos a ver Y me posee este maravilloso conjunto que me gané No lo compré Me gané porque ya somos 5000 en Corazón de Melón o algo así Empezar Vamos a empezar Aquí está Kenti Angie y Amber te estaban buscando ¿Qué pasa? Amber te ha vuelto a molestarte No, pero quería despedirme de ti antes de irme ¿Cómo? ¿Antes de irte? Le conté a mi padre lo que pasó con Amber y sus dos amigas Y dijo que era inaceptable que su hijo dejara que unas señoritas le pegaran Ahí le faltaron, entre comillas, señoritas Ahí está, señoritas Luego dijo que sé que me sacaría de este instituto inmediatamente Y sé que se encargaría de convertirme en un hombre para limpiar su honor lo antes posible ¿Tu padre? Pero, ¿a qué se dedica? ¡Ah! Se me lengua la traba ¿Tu padre? Pero, ¿a qué se dedica? ¿A cambiarte de instituto? Es militar Ha vuelto de una misión expresamente para ocuparse de mí Debo irme Me está esperando Toma, esto es para ti No me olvides Vale Volveré ¿Militar? Despedirse Un adjetivo Cita de peluche se ha añadido de tu muertorio ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Despedirse de qué? Iba a despedirme de Ken Pero me distrajo un perro que cruzaba el pasillo corriendo cuando me quise dar cuenta que Ken se había ido ¿Un perro en el instituto? Ay, no le dije Ah, este es el perro Como pueden ver en pantalla Es un bonito perro Tiene Bueno, es un bonito perro Ya Señorita ¿Pero qué no...? ¿Por qué no has hecho nada para atraparlo? Mi pequeño Kiki Se la pasa... Perdón, voy a... Mi pequeño Kiki se la pasaba algo Será su culpa Deberá pagar las consecuencias ¿Qué? Pero no he hecho nada Estaba ahí Pasó nada más Vean cómo está la directora Nada más por eso ¡Silencio! Busca Kiki Y encuentra esas cosas ¿Es esto, no? ¿O de lo contrario? Y yo pensaba que es la directora Con pinta simpática y normal Voy a hacer un corte para ver quién toca ¿Permitón? Lo siento A ver Ya... Ah, ya Consigue atrapar a Kiki Y llevárselo a la directora Vamos a atrapar a un perro con un vestidito ¡Uh! Esto no es divertido ¡Uh! ¡Kiki! Es el mismo perro de antes ¡Ah! ¡Ay, Kiki! Cerra ya, ya Corre muy deprisa Tengo que encontrar su jeto y sus cosas Para atraparlo No, aquí no hay nada Fuera de lo normal Es que O le estoy solucionando Lo siento Lo siento por el ruido ¡Aaah! Lo siento por el ruido Sí, una mamá está viendo esto Feliz día de las madres de una vez Ahora Hola ¿Está solucionado lo del justificante entonces? Sí, se ha arreglado a pesar de haberse saltado las clases No lo expulsaron por lo menos esta vez Vale, mejor entonces no Se encoge de hombros De todas formas siento haberte metido en esto Debería haberte pedido de ese favor y metido en ese aprieto ¿Podemos hablar de algo que no sea Castiel? ¿Entonces has visto pasar un perro? ¿El perro de la directora se ha escapado de la pared otra vez? Sí, pero tampoco es una razón de tomarlo así conmigo Le está exigiendo Está exagerando Es un perro Me extraña bastante que nosotros tuviéramos derecho A traer animales aquí Pues sí Si la directora trae por su estado Los demás tenemos que traer Iba a tomar refresco Pero me di cuenta que mi roce ya no tengo Jeje Digamos, el único abuso de poder de la directora Dicho esto, se te encargo Entonces a su chuchote recomiendo que hagas Al menos que quisieras castigar o algo por el estilo Bueno, no tengo nada contra los perros Pero aún así Buena suerte Gracias ¡Ey! 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 ¡Oh! ¿Este es? ¿Este es? ¿Este quién es? ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! Estás al cargo del club de jardinería Es una pena Las flores se están marchitando Espérate Espérate Si me escuchan comer es porque estoy comiendo Papas ¡Ey! ¡Ey! ¡Calma! Me pidieron Me pidieron Hacer dos días que ayudara El club tranquilo No estoy a cargo de nadie No estoy a cargo de nadie En el solito Lastimosamente Reemplazo Llevo dos días ayudando al club No estoy a cargo de nada Puedo hacer algo Puedo hacer algo Solo llevo dos días Ayudando al club Hay que ser simpáticos Esperen Esperen No está claro Que puedan No está claro Que puedan salvarse todos ¿Sabes quién está a cargo del club? ¿No eres tú? No sé Acabo de decirte que solo llevo dos días ayudando al club Habría pensando Que tú eras No lo sé Lo siento ¿Tú quién eres? Te voy a hacer eso ¡Oh! Una sonrisita Es cierto Perdón Estoy un poco De los niños Nervios Me llamo Jade Hago Prácticas De Botánica De botánica Vengo aquí de De vez en cuando Y me encargo de Mantillo Los abonos Y el club No esperen Y Abonos Y el Solo para los alumnos del club De jardinería ¿Estás todo el tiempo con las manos en la tierra? Entonces Jade No es un hombre de chica De hecho Jade no es un hombre de chica Alterna Sí Está muy bien Tú también tienes Un sueldo Entonces Le voy a hacer Dicho así Parece un poco Perdón Es que quería ver Cuántas paredes tengo Dicho así Parece un poco Pellorativo Pellorativo ¿Quién sabe qué será eso? Pero A mí me encanta Trabajar en el exterior En La naturaleza Es agradable ¿Vale? Le hubiera preguntado Si no ha visto Un chucho Perro No sé por qué Me duele A ver ¿Qué? ¡Ay! ¿Tengo otras imágenes? Siguiente De seguro Lo del perro Otra vez Corre muy deprisa Tengo que Encontrar Sus juguetes Y sus cosas Para atraparle Otra vez Estas Estas Chicas Por lo visto Has conseguido Que huya Ken También ¿No? Si ha tenido Que irse Ha sido Por vuestra Culpa No huyento A nadie Y no tengo Que Ver nada Con Ken ¿Vale? Lo voy a defender Lo voy a defender Oh vaya ¿Habéis Oído? Es por Nuestra Culpa ¿Vas a llorar? ¿Ya lo echas De menos? Ahora Estás sola Eso no ¿Qué dice? Perdón Pero los ruidos Y no tener lentes Porque ahorita Yo tengo que usar lentes Para utilizar La computadora Me desvía un poco De las palabras Que dicen Eso no Impedirá Que te cierre La boca Un día De esto ¡Tómala! Uy Cómo tiemblo Inténtalo Si quieres Ya verás Lo que pasa Basta con Lo que Quede Al delegado Principal O Debería decir Mi hermano Mayor Y verás Los problemas Que se te Vienen encima Tu hermano Tu hermano No es tan estúpido Como tú ¿Sabes? Estúpido La llamé niño Estúpida Yo De todas formas El adora Adora a su dulce Hermanita No tengo más Que pedirle A Castiel Que haga cambiar De tu opinión Entonces veremos Puf Me rindo contigo Toma Ay No No Pelea 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 ¿Cómo? ¿Te llevas bien Con Castiel? Uff Me da igual De todos modos Se ha dado Medio vuelta Y se ha ido A lo mejor He conseguido Enfadarla Un poco Por una vez Tómala Si somos Machas peludas Hola Solucionado Lo de Tu justificante Por supuesto No voy a dejar Que me expulsen Tan fácilmente Y además Oye No es un perro Lo que acaba De pasar Corriendo Detrás de ti Ahí está A ver Dice Ahí está Tengo que recuperarlo Como sea Para la directora Ah Ahí está La directora Me ha Hecho Por Eso Una buena No entendía Eso Ah Ahí está La directora Casi Le da algo Y me obliga A buscarlo Ve con Surge Ja 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 Nada me sorprende Cuando se trata De la vieja Y su chucho Buena suerte Para atraparlo A ese bicho Aunque Bueno A las malas Si no consigues Aparte De castigarte Una o dos Horas Te hará Mucho más Gracias Pero No quiero Ganarme Problemas Como tú Ahí sería No Prefiero que No se convierta En enemiga No sé Si es grave Pero Prefiero Evitar Problemas Sutil Sutil Creo que Se dejó Bueno Haz lo que Quieras Cerrar la Conversación Y vamos Como dijo Que estaba Detrás de mi Oye ¿Esto Gimnasio? Entonces La búsqueda Del perro Ha Sido Fractuosa La verdad Es que No De hecho Si Seguro que No tienes Animales La verdad Es que No De hecho Seguro que Tienes Un gato La verdad Es que No Seguro que Tienes Un perro Él sabe Más De perros Si Es cierto No me Gustan Los gatos Son Unas Criaturas Muy Ingratas En realidad Yo Tengo Un perro Pero Uno Grande Nada Que Ver Con El Chacho De La Directora También Se Llam Aquí Los Gatos No Son Desagra Desagre Desagradecidos Pueden Ser Monos Y Simpáticos Me Dan Un Poco De Miedo Los Perros Grandes Pueden Ser Perigosos La Verdad Es Que Yo No Sé Mucho De Gatos Porque Yo También Me Llevo Con Uno Chiquito No O sea No Tengo Gatos Y Perros Pero Chiquito Y Pero En Mí Los Perros No Son Desagradables O Desagradecidos Hay Como Ya Vamos Hacer Una Bromilla También Se Lleva Pichi Uy Subió Por supuesto Que no Se Lleva Demonio Demonio Da Miedo No Demonio Un poco Raro Para Un Perro No Le voy A decir Ya que Estamos Ahí Esa Era La Idea Pero En Realidad No Es Malo Porque No Me Puedo Ir Para Allá Algún Día Lo Haré Por Cierto No Te Ha Preguntado Cual Es La Raza De Tu Perro Un Becón Ah No Lo Conozco Ah Es Uno De Es Perros Perros Ah Si Son Esos Perros Completamente Blancos Eh Yo No Conozco Los Be 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 Caron Tal Vez Un Día Lo Veas O Tal Vez Lo Vez Un Día Es Lo Mismo Cerrar La Conversación Yo Estaba Buscando Oh Ya me Acordé Viendo El collar De Hecho Seguro Que Tu El Seré Más De Gatitos No Pero Para No Le voy A Decir Si Tu Eres Animal No Me Gustaría Tener Tener Gato Pero Mi Madre Es Alérgica Que Pene En Verdad Que Los Gatos Son Una Monada Alegría Otra Vez Un Problema De Familia O Que Pues Coge Un Perro No No Dije Que No Iba A Decir Esa Palabra Escoge Un Perro No Les dije Que se Vemos De Gatos No Pasa Nada Juego Con Los De Mis Vecinos O Con Los De Que Me Encuentro Por La calle Que No Son Que No Son Pocos Hola Que Tal Te Fue En El Club La Otra Vez Bien Gracias Pero Ahora Tengo Que Encontrar El Perro De La Directura Kiki Se Ha Vuelto Escapar Que Guas Que Guas Lo Hace Menudo A Menudo Quizás No Pero Si Que Ocorre Cuando A De Vez En Cuando Creo Que Por Lo General Lo Tiene Con Ella En Su Despacho Una Vez Tuve Que Perseguirlo También ¿Me Puedes Ayudar? Pues Basta Con Conseguir Mantener Su Tención Hasta Que Lo Atrapas Es Cierto Que Me Hizo Correr También La Última Vez Ánimo Atraerle ¿Con Que Le Puedo Atraer ¿Por Que No Te Gustan Los Perros No Se Que Decir Son Son Muy Dependientes Y La Mayoría Son Un Poco Tontos No Que No Los No 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 Los Perros No Son Tontos No Les Tontos Pero Son Tan Monos Sobre Todos Los Perros Pequenitos Pero Son Tan Monos Sobre Todos Los Perros Grandes Pero ¿Qué Dices? Los Perros Son No Son Tontos Para Nada Comprende Muchas Cosas Que Les Puedes Enseñar Un Montón Si Tú Lo Dices Yo Nunca He Tenido Al Fin Y Al Cabo Sencillamente Imagínalo Que No Es Lo Que Que No Es Lo Mío Prefiero Los Gatos Yo Prefiero Un Perro Bien Mono No He Visto Ningún Chicho Por Aquí Si Es Si Eso Es Lo Que Quiere Saber Termina Con Versos Estoy Buscando Un Perro ¿Lo Has Visto? Un Perro En Al Sí No 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 Lo He Visto Vale Vale Espero Espero Que No Decida Hacer Sus Necesidades En Las Platras Sobre Todo No No Le Haga Daño Haga Daño Espero Eso Espero Si Puedes No Dudes En Agarrarlo Si Bueno Pobre Animal Pasaba Alegrado En Buenas Formas Claro Alguien Me Puede Ayudar Con Ese Perro Y Ya Se Me Van Acabar Las V 83 Ay No 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 Si Vienes Para Preguntarme Sobre El Perro De La Directora No Le Viste Pues No Te Lo Iba Preguntar Ni Si Quiera Estaba Planeado Verte Eh And Lle Mar Se Amigo Ken Tuvo Que Mandarse Mudarse De Repente Si Ha Venido A Buscar Su Padre Militar O Yo Que Se Se Despidió Y Dijo Que Te Buscar Y Parecía Muy Triste Va Era Bastante Agobiante Mejor Para Mi Así Podré Respira Que Alivio Era Era Verdadero Rollo Si La Verdad Es Que Tengo Que Confesar Que También Me Ha Dado Un Poco De Pena Si Me Dio Penita Porque De Todas Las Cosas Malas Que Estuve Diciendo De Él Ay No Parecía Que Realmente Le Gustabas Mucho La La Hablaba Ah Perdón De No No Puedo Leer A Ver Era Enternecedor Quizás Habrías Podido Intentar Mantener El Contacto ¿No Crees? Me Sorprende Que Me Olvidara Seguramente Volveré Saber De Oh Un Callar He No He Vis A Ningún Chicho Por Si Quieres Saber No Quería Saber Que Est Aún Parece Que Es El Por Si Seguro Que Lo Atraparas Pronto A Mi Ay 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 Entonces Como La Abuela Entonces Como La Abuela Ha Perdido Su Chucho Apuesto A que Te Ha Tocado A ti Encontrarlo O Me Equivoco Bueno Voy A Probar Suerte ¿Lo Habéis Visto? Si Quizá Veo Los 15 Pesos Ahí Pero No Me Va Alcanzar Si Quizá Si Me Das 15 Te Digo Dónde Está Ni Hablar Ah El Juego Reconoció Que Tengo Cero Pesos De Dinero Ni Hablar Yo Me Las Arreglaré No Pagar Los 15 Pesos Pero Para Ti Ahora No Lo Encontrarás Nunca Ya Veremos Y Va Pasada Ajá Como Lo 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 Conversación Terminar Conversación No Encuentro Al Perro Ya Sé Ya Sabes Ya Sabes Sabes Si Hay Otro Este Este Episodio Me Está Gastando Mucho Espera Tenía 100 Y Ahora Tengo Solo 59 99 Ya Sé Que no Hemos visto Ningún chucho Por ahí Ay Yo toqué Estos dos Me están persiguiendo Vean Me voy a encontrar Ah no Wow Wow Quizás Te sería más fácil Atraparlo Si También Te supieras A cuatro Patas Ay por fin Que me dejaron De seguir Los acusadores Mira Natalia Me sigue Ay Y otra Vez Ya Ya me lo sé Ya Estoy pasando Por todo Y no encuentro Al Perro Ah O sea Y luego Castiel Natalia Y luego Y que Ay Ya Lo estaba leyendo De nuevo Pero ya No lo sé Mira Ahora van a empezar Estas La que me vengo A quejar De Castiel Ay Ay Ya está Sí Cerrarse Hola Pequeño Venga Mira Tengo Tu juguete Tu collar Y también Tu correa Ay Se ha vuelto A escapar ¿Qué voy a hacer Para Agarrarlo? Ay Que te calles He visto Pasar El chucho Varias veces Ya Si te Tardas En atraparlo ¿No has Intentado Atraparlo? Por supuesto Que no No es Mi Problema Y yo Y yo Mientras Matándome Por Recuperarlo Estás Exagerando La verdad Y No Ni que no Conside ¿Qué? A ver A ver Me pongo bien Para leer Estás No sé No sé Qué darle Mira Escucha Te He Dicho Que Tengo Un perro ¿No? Iré a buscar Mi mochila Y te Daré Galletas Que no me Pague Por favor Porque Porque Se me Apaga Me Voy a Tener Que Esperar Hasta El Próximo Capítulo Para Terminar Esto Bien Ya tengo Otro puntos De acción Oh Angie Gair Acabo De ver Pasar Corriendo Corriendo He Intentado Retenerlo Pero Se Escapaba Antes De Poder Intentar Nada Estás Ocupado A lo mejor Entre los Dos Sería Más Fácil Atraparlo Eh He Encontrado Sus Cosas Y sus Joguetes Pero No parece Interesarle Creo que No lo voy a Dejar No tiene Pinta De Si Que No No Desist Desistas No Desistas Lo Terminarás Consiguiendo Has Intentado Atraparlo Atraerlo No Con Comida No Es Ninguna Tero Ya Voy a Intentar Encontrar Algo Gracias Este Castiel Me dijo Que me Iba Dar Veinte No Tengo ¿Cómo Veinte? Nunca Has Hablado De Venderlas Además Es Súper Caro Pero Unas galletas De Perro Nunca Dije Que serían Gratis Además No es Mucho Si con ello Ganas La simpatía De la directora ¿No? Entonces Vas A pagar No tengo Dinero suficiente Vuelvo Más Tarde Vuelvo En la otra Semana A ver Si en la Ciudad Hay algo Más Barato En el Bazar No hay Regalos Disponibles Actualmente Vuelve A verme Cuando Hayas Desbloqueado Otros Episodios Si me dio Si me dio Sueño Esto Además Porque ayer Me dormí Como eso De las 3 4 De la Mañana Ah Puedo Elegir Un flechazo 26 Este 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 Y Y Y Y Y No Uy Uy Ay Ay Que Joder Dimitri Ah No les conté Pero Dimitri Es de Que Con que Me enseño A jugar La verdad Es que Joder Estoy entre Estos Cuatro Pero Pero Vamos a Dejérselo De las Artes Si Y Entonces Ya Para el Siguiente Capítulo Vamos A conseguir Atrapar A Kiki Y llevárselo A la Directora Y el Juguete Ayer No Bastan Encuentro Mantener Atrapar Para Kiki Lo siento Mucho Pero Van a Tener Que Esperar Hasta El Siguiente Lunes De este Lunes Que viene Para El Otro O sea De Mañana Para El Otro O del Sábado No Sí Del Sábado De Este Sábado Para El Otro Sí 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 De Este Sábado Para El Otro Y Feliz Día De De Las Madres Adelantando Que Hoy Ya Es Siete Hoy Hoy es Siete Mañana Es Mi Cumple Voy a Hacer Algo Especial Para Mañana Tal Vez No sé El Nueve Después Tien Normal Y Luego El Diez Día De Las Madres Así Que Si Hay Niñas Viendo Este Video O Niño Regálenle Algo Bonita A su Madre Por Favor Ya Bueno Denle Like Comparten Compartan Y No Espera Era Denle Like Compartan Y Suscribanse Y También Comenten